Hola cabrones culeros, les saluda el Janz, primero que nada quiero expresar lo emputado que me encuentro, al ver que los culos cancerígenos de Youtube, eliminaron la cuenta de uno de los colaboradores del ejército pensante llamado el Euro, todo por hacer una crítica de la música de mierda, porque en realidad si lo es. No puedo concebir que todavía sigan con sus mismas jaladas, pero que chindados puede hacer uno, eso encabrona todavía más. Hoy por la tarde me encontraba platicando con mi abuela, mientras ella me mostraba fotos de cuando yo era un bebé, al casi entrar en coma del aburrimiento, fui hacia la calle a ver que chingados me desaburría, en ese instante vi como un pendejo patio a un perro y al llegar a la esquina de la calle un camión de basura derrapó sobre el suelo y se fue contra el tipo que hace un minuto había pateado a un perro. Al ver este suceso me inspiró a hacer un documental sobre qué es, y lo cabrón que es el karma. De acuerdo con varias religiones orientales, el karma sería una energía metafísica invisible e inmedible que se deriva de los actos de las personas. O sea según las pendejadas que hagas. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Es una creencia central en las doctrinas del Ayyabhazi, el budismo, el hinduismo y el jainismo. Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución, o de causa y efecto. Karma es aquel que realiza acciones por las que sufrirá reacciones. El karma sería la explicación filosófica que encontraron los orientales para entender por qué si se supone que Dios es justo a veces a las personas buenas se las lleva la chingada y a las personas malas les suceden cosas buenas. Cada uno estaría pagando u obteniendo el premio de acciones que no recuerda, porque las cometió en vidas pasadas. Ante la pregunta de por qué a veces si se ve sufrir a un criminal en esta misma vida, los hinduistas sostienen que podría estar sufriendo las reacciones de una vida anterior, pero podría también recibir su karma en la misma vida, pues Yogananda dice que las acciones de extrema maldad suelen recibir el castigo en la misma vida. Pero como el karma que tenemos acumulado es de muchas vidas, una sola vida no bastaría para pagarlo y recogerlo todo en una sola vida, sino que se necesitarían varias vidas. Según el hinduismo, Dios es neutral, y ha dejado a los semidioses la ejecución de la ley del karma, con sus premios y sus castigos. En cambio, según Yogananda, no habría ministros para ejecutar la ley del karma, sino que ésta se ejecutaría a sí misma. Lo bueno o malo que le sucede a un ser humano no sería voluntad de Dios que es siempre amorosa, sino el resultado de sus propios actos. En resumen, si en tu otra vida andabas de reggaetonero o de otaku, haciendo chingadera y media, es por eso que en esta vida te va de la verga, o porque simplemente escuchaste un minuto de una canción de RBD, entonces luego no te quejes de porque eres infeliz y porque te va mal, la respuesta es muy fácil, pendejo deja de darle vueltas al fin de cuentas es toda tu perra culpa, simplemente haces cosas malas como escuchar reggaeton, y te pasan cosas malas, eres pensante y haces cosas buenas, documentales como yo por ejemplo, te la pasas toda la vida como un rey y te llueven los culitos. Aunque a veces puede que esto varíe como el anticristo 1945 que él es pensante y aporta algo a la sociedad y está que no puede ni mover el culo de lo enfermo que se encuentra. Tenemos un ejemplo el cabrón de Valentín Elizalde, cantaba de los mil demonios y vean lo que le pasó, el iluminado 7, todo el mundo se lo chingó, jajaja, el dios de la tierra, lo mismo, ahora comprenden que es el karma, y lo que Dios tiene de amoroso París Joltón lo tiene de virgen. Y para los hijos de puta que dicen que soy copia del anticristo, pendejos entonces que son los miles de loquenderos que circulan por Jutú, joder, me cago en sus perras prostitutas rabaleras sopla pijas madres. También quiero saludar a Egoesela mía, cabrón gracias por tu apoyo desde Japón, me cago en la puta, esperen mi vídeo que saldrá mañana o pasado mañana, es las parte 2 de alcohólicos, drogadictos o simplemente mongólicos. Hasta luego.